Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Sube, sube, compañero. Joder. Sube, sube. Bueno, pero vamos a ver. Están los hornos de afuera llenos de cosas. ¿Qué pasa? No hay que reír, pedazo de sur normales. Ya me estáis poniendo verdes. Y de tu cara. Vamos a raíz de agua, ¿sabes? La base que estaban haciendo es un horno que me dispararon y me mataron cuando llegó el TORE recién levantado, ¿te acuerdas? Está el boom que ha abierto, ¿eh? Está el boom que ha abierto, ¿eh? ¿Voy por puerta? Espera, 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 que está tan poquí parado. Ya estoy, ya estoy. Está el boom que ha abierto o le peto por detrás, ¿no? No sé, pero ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha quedado con la boca? Nada, que estaba viendo una cosa. Vale, vale. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¡Toma, compañero! Tira, tira. Bien abierto el de estos. Uh, Bourbon 3. Rompe el armario. No hay nada, ¿no? No hay nada que yo no lo veo todavía. Hostia. Todo un motopico, parezco. Estoy arriba dormido. Uno no, unos cuantos. Quitároso. Quitároso. Mira a ver los que están durmiendo, ¿ves que tienen? A ver, pústame. Bueno, hay algo de compo. Pústame, bro. No tienen nada, tío. Y los hornos vacíos. Bro, esto hay que raidarle el horno, ¿eh? ¿Qué? ¿Debajo del bunker no habrá alguna caja con algo? Que esté todo ahí. Puede ser. ¿Le podemos picar como topicos esto, eh? ¿Tengo el tier 3? Podríamos. Pon el tier 3, por favor. De hecho, vamos a hacerlo, ¿no? Sí. Está llavando. Estaba poniendo desde gasolina. Quédese aquí, pico. Toma. Meterle. Ahí he dejado pico. ¿Dónde? ¿Cuál? Creo que no vamos a poder picarla, ¿eh? No me dio duro, no me dio duro. No me dio duro. No me dio duro, ¿eh? No me dio duro. No me dio duro. No me dio duro, no me dio duro. Buah, esto cae de loco, ¿eh? Ahí está todo. Oh, madrita fresca. Madera. Un poco de mena. 42 HQ. Nada, hay que petar en el horno. Nada, nada, está en el horno. Eh, ¿nos vamos? Cargarnos. Vamos y venimos a por el horno, ¿no? Porque no entramos misiles encima, ¿no? Espera, 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 espera. Salgo yo. Pero, eh, me veo a las cajas. Sí, sí. Va, descarga rápida en el campado, ¿no? Ya, pues me voy a llevar los... Si vamos para base, me llevo los compos, ya que estamos. Mira, un ordenador y una cámara. Hay una batería grande. Viene bien. ¿Me habéis dejado comida? No. Madre mía. Qué esmayao. Hazme uno. Hazte, hazte ahí. Es muy raro. Salgo yo. ¿Vais a petar el horno? Vamos a tirar el pepo. Tirarle el pepo. No me cabe, no me cabe. Pues esperaros que salga yo. ¿Pero tenéis explosivas ahí, eso? Tengo, tengo yo. ¿Cuántas explosivas tiene, Neila? ¿Tienes por una puerta entera? 34. ¿Cómo va a faltar un pepo? No. A ver, Neila, pero métele a ver si solo tiene una puerta. Ah, hay otra. Por si solo tiene una puerta. Oye, se puede picar, ¿eh? Pero que pereza. ¿Vamos? ¿Tienes las explosivas tú? Sí, me faltan lanzapapos. Toma. Ahí hay más explosivas. Si yo crafte más. Bueno, aquí hay suficientes. Sí, que no se lo andrás. Cójala en una caja, la primera de la salida. Arriba. Yo creo que en dos días... Mira, Nini. Nini, a la derecha, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Le he dado una? ¿No irán pa' la casa? Hay torreta en el techo, ¿no? Sí, sí, sí. Se van pa' los de A10, a lo mejor. O pa' la Petro. Hay unas cuantas, correcto. Ah, no, la Petro está arriba. En dos días he ganado los del mes, tío. ¡Hola! Vaya coñeja, tío. ¡Bro! ¡My head! What the fuck, man! What are you doing? Uy, que es mucho más pegado, bro. Que me he guardado que no sabía de dónde. Este es el que venía por la mañana con otro con la escopeta de tubería. Porque lo hemos quitado el caballo. Mira, ha spawneado por aquí, ¿no? Abierto. Armario, piedra, nada, piedra. Y el otro tiene algo. ¡Oh, mira, metal, pilladlo! Mira, el otro tiene metal. ¿Eh? Si me puedo meter, claro. Bueno. Bueno. Vámonos. Esto es raro que... No sé. Le puse un code sin... No tiene mucho farmeo, ¿eh? Vámonos. Oye, ¿y eso? ¿Y eso de ahí? ¿Cuántas plasivas tiene, Neila? Eh... 34 más 16. ¡Wow! Falta nada. Está encendida, ¿no? Creo que la primera puerta es de madera, ¿no? Tú no tienes pepo, ¿no? No. ¿Es de madera primera puerta? Sí, ¿verdad? Ah, bueno. Tú tienes un pepo. Sí, sí. Pero es de madera. Esa. Es de madera, ¿verdad? Ah, sí. Mete la explosiva. Espérate, espérate, León. Es una cámara rica buena. Le tiro de lejos. Ah, la situación. Mete la pepo. ¿Hay alguien dentro? Muerto. Compo, rompe el armario, Neila. ¿Está sonando algo o soy yo? Una tier 3 lleva encima. Sí. Hola. Escúchame. Eh... ¿Queréis verlo? O nos vamos. No, no, no. Pilla, pilla, pilla. Pilla, pilla. Luego ya lleno. 400 de Scrax y lo más. Voy lleno. Entré y llenaros los compos y eso. La tier 3 esa es de donde es la casa que online hemos anoche tú y yo. Es verdad. Hostia, Lely. El Lely de Scrax. Choca. 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 Ah, no, que es Lely. El Lely. Para la casa. Vamos para la casa. Dale, dale un tiro. No, invalid. Invalid. Le estoy dando, pero es invalid. Párate aquí, le pego un par de tiros y me recoges. Prepara tener techo, Wasabi. Vengo para arriba. Uy, amigo, va muy lento, eh. Nos va a borrar. Ya está. Corre, corre, corre. Ya lo tiene agregado. Corre. Gracias. ¡Oh! No, no, sube, sube. Corre. No, me mata, me mata, me mata. Me mata. ¿Me ha matado? No, pero... Tengo un tanto, por favor, me mata aterrizar. Dale, 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 dale. Vale, nada más se pone el me ha matado. Me ha dejado encargar. ¡Ahhh! Le dispara a los de la casa. Ya. Me revienta, bro. Me intento luchar y... Y tengo tu vaca, tengo tu vaca, bro. Y tu jeringa. Dame una jeringa y haz todo el vuelo. Toma. ¡Ahhh! Me ha matado. Y el Eli lo ha explotado, ¿no? Loco, yo pensaba que le estaba atacando a ellos. Yo también. Para él está atacando a ellos. ¡Joder! ¡Di! Explota al Eli, bro. Tengo aquí uno tieso con Tommy yéndolo ahí. En teta. ¿Viene para acá? Está aquí Pampa. A ver si le pega con el... Con el ruado. Lo que pasa es que no tiene mira. Nada, es que está en la montaña. Como no le lleves un poquito con él. Se va. Se va. Se va. Se va. Sí, sí, sí. Llamadlo. Dale, dale, dale. Hay un volte en una caja. Nada, lo tengo yo aquí. Le están dando los de la base. No, lo tengo yo, lo tengo yo. Ah, vale. Pues estoy yendo para ti a puta. Venid, venid con jeringa full, ¿eh? Lo tiro, lo tiro. Lo tiro. Vamos para allá, vamos para allá. No, no, no se ha caído, no se ha caído, ¿eh? Me mata. ¡No! ¡No se cae, bro! ¡No se cae, bro! ¡No se cae, bro! ¡Bro, que no se cae! Se está leyendo del mapa. No, se acaba de entrar. Se acaba de entrar. Lo van a tirar estos, tío. Ya, hasta ha caído. Ha caído, pero en Pekín. Da igual. Para nosotros. Aquí, para, aquí, para. Aquí, para. Tírale para allá. Tírale para allá. ¿Saca? Hay yo, hay yo. Hay un nail de aquí. Quinto full aquí. Uno muerto. ¿Buena? Puseo ya, porque yo quedo aquí. Estamos llegando, si haces tiempo. Pampo. Vale, vale. Le puseo al que te está disparando, Wasabi. Lo tengo aquí. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Vienen dos full chapas con Naka de base, tío. Son muchos. Ayuda. Me han matado, me han matado. Yo voy contigo, porque si no muero Muerto en la K Os van dos chapas negros por la carretera Dirección casa, tener cuidado Vale Coger sus cuerpos de Lely y pirarse Cuidado con los chapas Al alzar el vuelo Tienen que estar cerca ya Vale, veo Lely ¿Tienes venda? Yo nada La caja en llamas todavía Yo robo Lely y me piro Lutea los dos cuerpos Toma un full X, ven aquí Píllalo Full X con AK, y si quieres vete, toma Dos AK, vete, toma Todo eso, vete bro No te preocupes por las cajas Pues se lo hemos liado Como te lo he pillado por las pardukis Oye, este no lo has luteado, ¿no, pampo? Lo luteo, que va, que va, este no Full Akita Pilla, pilla Vale, se han apagado las cajas, las pillo bro Píllala No sé por qué eso sigue en llamas Si no está en llamas En llamas, vale Mirillas, mierda ¿Por qué me salen llamas? Tengo a los telakas cerca, eh ¿Los vais a ir o no? Depende de lo que se hagan las cajas Más en cajas que fuera de casa Miri, eh, balas Eh, balas Full bala Vale, ¿por dónde nos vamos? Por aquí abajo Sí Llevo otra AK, eh Más los dos que se ha llevado el wasabi Eh, pues, eh Tú, eh, pa' uno en un saco y voy pa' ti, Tore Venga Eh, tírame ¿Tienes algo pa' mí detrás? ¿Cuántos son los AKs esos? Dos Podemos matarlos, eh Yo sé, yo sé No, eran dos Y luego venía otro team por la espalda Que me acabo de matar ¿Cuántos? Eh, no, el team de la espalda no lo sé Pero sé que lo sacas y ando full chapan Lo veo, eh ¿Tienes algo pa' mí? Veo uno Cambiéndose de ropa Arriba en... N, justo ¿Vamos allá, Pore? Toma Toma Tú tienes un full, ¿no? Sí Dáselo ¿Para que se ha caído, no? No Sigue Todo aquí delante, eh Yo me estoy secando todavía Voy a bordear yo ¿Vale? Izquierda mía, izquierda mía W L, 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 L Le he dado tres, eh L, R Madre mía, cómo nos mato, bro No lo veo En 300 ha sido la L, R, creo, más o menos Aquí, cerca Lo veo Full recto, full recto Lo veo saltando en 300 Ocha Triple hit muerto Buenísima Tengo dos hackas más, eh Vale, lo luteo Neyland, píale el full Seguro Voy Pa' casa L, R con por ocho Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos